Un Padding, ¿ven? Particularmente, no, este particularmente se centró totalmente Bueno, en realidad no, en realidad no es necesario Cuando es un componente hijo no es necesario el Padding Porque realmente el Padding Se lo da el padre ya, de por sí Pero ahora mismo, vamos a ponerlo centrado Centrado en todas las formas, ¿ven? Después es lo mismo, usar Bedfit Cosa que quede más o menos ordenada Pero sí creo que voy a tener que centrarlo Creo que voy a tener que darle el Padding Menos 15 Sí, en este caso sí tengo que darle el Padding Porque no ocupa todo el espacio realmente Lo que podría haber hecho es ponerle una versión de Stretch Por ejemplo Si le pongo Stretch, ¿ven? Si utilizo este elemento que es Stretch Básicamente, de cualquier forma Por ejemplo, yo acá estoy diciendo que Que se adapte al tamaño del origen, por ejemplo, ¿no? En este caso, que se adapte, en este caso, en total, ¿ven? En horizontal, ¿ven? Pero por ejemplo, si yo quisiera que se adaptara Todo el tamaño completo, lo que debería ser, vendría a ser esto, por ejemplo De esta forma, por ejemplo, ya El tamaño del texto es del mismo tamaño que el marco particularmente ¿Vien? Eso es otra forma, otra cosa ¿Vien? Y como, ya como último en sí mismo ¿Qué nos quedaría en sí mismo? Ya vamos a hacer una vista previa del coso Bien Nos faltaría, sí, convertirlos en botones, ¿bien? Y después Nos vamos a utilizar, obviamente, en este caso Vamos a poner al UI En elemento Y elemento es un tipo Button Button ¿Bien? Y de esta forma, yo, por ejemplo, acá ya podría utilizarla Como si fuera un botón común y corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría ponerle Ya podría De esta forma De a partir de una imagen ¿Bien? Nosotros le hagamos un texto Y lo convertimos en un botón Básicamente, ¿bien? Y eso tendría que ser lo mismo con los otros tres Con los otros dos tendría que ser lo mismo, ¿bien? Y eso es una forma en sí mismo de De La idea básica era explicar más o menos Cómo funciona el concepto del canvas Cómo Hacer que un canvas se adapte Al tamaño del Al tamaño del Juego ¿Bien? Poniendo Centrándolo en la cámara Y cómo hacer que Mantenga las proporciones ¿Bien? Y que mantenga la escala, ¿bien? De esta forma, utilizando este componente Que es el componente rectángulo ¿Bien? O sea El rect transform Y utilizando Estos pivotes Lo que estamos haciendo básicamente Es centrar Yo digo, por ejemplo Como ven Estos están en una resolución De 480 Por 50 Por 480 Por ejemplo Yo pongo en 6.9 Por ejemplo O si lo pongo en 1094 Si nos fijamos El O en 1200 De referencia Si nos fijamos Los botones No cambian de lugar No cambian de lugar O sea No cambian De posición absoluta ¿Bien? Si de posición relativa Porque al fin y al cabo Se están achicando Y agrandando Pero como nosotros ya Le pusimos Que tomara como referencia Ciertos parámetros Básicamente En general Van a ser Se van a ver siempre igual No va a pasar Que se nos escalabra De esa forma No se nos van a escalabrar Los menúes Que va a pasar Que un botón quede mal Un botón quede acá Un botón quede allá ¿Bien? De esta forma Utilizando Este componente El componente Custom ¿Bien? Los presets de Anchor Básicamente Lo que hacemos Es Darle Las opciones ¿Bien? Entonces Repasemos Utilizamos acá Control Alt Control Alt Y escogemos Donde queremos Que se centre ¿Bien? En este caso No solo que se centre Sino que además Que se mueva ¿Bien? Yo lo centro Y además lo muevo Si solamente Lo hiciera de esta forma O sea Sin el Control Alt Simplemente lo centraría Tendría que darle yo El origen ¿Bien? O sea La posición Tendría que dar yo Y le digo Que lo centre De ese lado ¿Bien? Después lo que hacemos Básicamente es Darle un Padding Que básicamente Es una distancia Una distancia De separación De el origen Por ejemplo Esto sería el Padding ¿Bien? Para que en este caso Por ejemplo Como yo lo centré Al medio Y hacia un lado No quiero que quede Exactamente pegado Al lado Lo que hago es Agregarle Una distancia De píxeles ¿Bien? En este caso Particularmente Es 20 píxeles Pero La suma La hago acá Cosa que Después por ejemplo Si yo viniera Al otro botón Que es el de teclado Por ejemplo Que va a ir Del mismo lado Que va a ir Exactamente Al lado opuesto Control Alt Y lo muevo Hacia ahí De esa forma Obviamente Está sobre el borde Entonces En este caso Yo por ejemplo Tenía que ponerle Al ser números negativos Yo tengo que restarle Y no sumarle ¿Bien? Entonces Menos 20 ¿Y cómo vemos? Si nos fijamos Ambos Quedaron A la misma distancia Del origen ¿Bien? En este caso Que el origen En ambos casos Era una esquina ¿Bien? Perdón Era estar centrados Sobre un Sobre un borde ¿Bien? Yo le dije una distancia ¿Bien? Y al medio Al medio Podría ser lo mismo Básicamente Aunque en el medio En realidad Por lo general Se deja Totalmente centrado ¿Bien? Yo lo dejo Centrado Totalmente ¿Bien? Ahí está Totalmente centrado ¿Bien? Espero que se Espero que se hayan Entendido ¿Bien? Es como algo básico Para que Cuando hagamos un menú O cualquier cosa Que hagamos en un canvas No se deforme La posición ¿Bien? Y después El otro detalle Era así El hecho De que Al canvas Mismo Le tenemos Que poner En modo renderizado En cámara ¿Bien? Para que se centre En la cámara Elegimos la cámara Principal del juego ¿Bien? Tenemos que Jugar con la escancia Del plano Para que quede Por delante De todos los elementos Del juego Tenemos que jugar Con el orden Las capas Si tenemos Más de un canvas Tenemos que tratar De que Tenga un orden ¿Bien? Si hay otra capa Abajo Nosotros Ir poniendo Cabe las capas Más adelante Cosas que no se superpongan O sea que se superpongan O sea que Una capa queda acá Y la otra Vaya para arriba ¿Bien? Y después Utilizar El modo de escala Del UI Como Escalar Escalar con Un Un tamaño de pantalla Eso sería básicamente Lo que hice ahí ¿Bien? Entonces yo pongo acá Por ejemplo Y acá Darle la referencia De Que nosotros vamos a tomar ¿Bien? Si nosotros estamos Trabajando en el juego Por ejemplo Estamos trabajando Una resolución Cuadrada De cuatro tercios ¿Bien? Darle esa La referencia De la que nosotros Estamos usando ¿Bien? Para eso nosotros Hemos que venir acá Y configurar ¿Bien? Yo por ejemplo Tengo Estos los que vienen Por defecto Pero Por ejemplo Yo tengo este otro Por ejemplo Que es más chiquito ¿Bien? La creyendo Este otro Este otro Que es Igual Después Esto sería La referencia Que te da Unity Por defecto Acá sería Otro formato ¿Bien? Nosotros vamos Yo voy cambiando Si ustedes se fijan A medida que yo voy cambiando No se va deformando Realmente no se deforma O sea No se deforma Los componentes De UI Por más que yo tenga Diferentes Formatos de pantalla Porque yo utilicé Por todas esas cosas Que yo les expliqué Que no se deforma ¿Bien? Un poco largo El video Pero bueno 28 minutos Bien Ahora sí Hasta luego